¡Hola a todos! Soy TheMas6BasketGeral, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien. Bueno, 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 como se está poniendo la NBA, cada jornada tiene más sorpresas, cada jornada nos sorprende más. Ya iremos avanzando en los siguientes temas que tenemos, pero antes tenemos que arrancar con la nueva lista, la nueva actualización del premio del MVP, esa lista tan famosa de Michael C. Wright. Una semana más tenemos a Stephen Curry liderando con esa primera posición. Bueno, no sé si en la última edición estaba primero, pero todo lo que no fuera Stephen Curry con esa medalla de oro, en esa posición tan privilegiada, sería motivo de convocar una grandísima manifestación. En la segunda encontramos a Kevin Durant y para cerrar ese top 3 a Nikola Jokic. Y bueno, en el top 5 encontramos a Demar del Buzón. ¡Qué grandísima alegría ver a este hombre que hasta hace pocos meses la gente, mucha gente, decía que ya no valía la pena invertir en él, que era un jugador que ya estaba como pasado de moda, que no se adaptaba al nuevo juego de la NBA, que se había quedado un paso atrás, que estaba anticuado. Nada de nada, sigue cerrando bocas y no puedo estar más contento por una de las estrellas de Chicago Bulls. Y en esa quinta posición, Jimmy Butler. Y si miramos un poco más, encontramos a la parejita de Demar de Rosen, a Zach Lavin, también muy contento de ver a este gran dúo del equipo de la Ciudad del Viento. Dentro de poco tengo un dato de Lavin y de DeRozan que os va a sorprender, pero ya que hemos mencionado el nombre de Jimmy Butler, la estrella de Miami Heat, que ha vuelto genial, que si triple doble, que ha sido un partido de más de 30-32 puntos, a Jimmy Butler le preguntaron por el hecho de estar en conversaciones de premios, si le interesa poder estar en esa conversación, en esa carrera por el MVP. Y su respuesta fue la siguiente, no necesito nada de eso. Lo que necesito, lo que necesitamos, más bien dicho, es un anillo aquí en Miami Heat. Información vía Brady Hawk. Y sobre esa parejita de Demar de Rosen y Zach Lavin, hoy en la victoria de Chicago Bulls, importantísima contra Denver Nuggets. Eso sí, los Denver Nuggets no pudieron contar con su estrella, con Nikola Jokic. Ha sido una victoria histórica, ¿por qué? Porque es la primera vez que Chicago Bulls gana en el campo de Denver Nuggets desde el 2006. Anda que no han tenido que pasar años para poder conseguir, para poder volver a saborear. Esa victoria se ven olvidado de qué gusto tenía una victoria en el estado de Colorado. Zach Lavin, 36 puntos. DeMar DeRozan, 26. Ambos ya tienen al menos 10 partidos con 25 puntos este año. Lo han conseguido en su partido número 16. ¿Qué significa eso? Que se convierte en el dúo que consigue esto de una manera más rápida. Desde la pareja Elgin Baylor y Jer West en el 1962, cuando consiguieron esta hazaña de al menos 10 partidos de 25 puntos en únicamente 11 partidos. Repito, la pareja de Chicago lo han necesitado 16 partidos. Información de ESPN Stats, del equipo perdedor. Destacar los 28 puntos de Aaron Gordon o los 16 del Greg Argentino Facundo Campasso. Más cosas sorprendentes, más datos. Este dato es un poco más fácil de entender porque os voy a enseñar una imagen de Kirks Goldsberry, que me parece brillante. Este hombre hace unos gráficos y unas estadísticas que son de otro mundo. Líderes anotadores de la NBA por zona en esta campaña. Me sorprende, bueno, a ver, lo que no me sorprende es Stephen Curry prácticamente liderando todas las zonas de los triples, a excepción de las esquinas. Pero mirad quién domina debajo del aro, Jammer Run, el hombre que pesa menos de toda la NBA, el hombre más ligero de toda la competición, siendo el auténtico rey de la zona. Y Jammer Run, al ver esta información, publicó un tuit con el siguiente mensaje. Al salir de la universidad, la gente decía que era demasiado pequeño y que no podría finalizar debajo del aro contra pivots grandes, contra hombres grandes una vez llegara la NBA. Pues aquí lo tenéis siendo el claro dominador. Y luego, pues, ¿quién sigue dominando? Ya que hablamos de dominio, Fenix Sands. Ni una, ni dos, ni cinco, ni ocho. Ya son once las victorias consecutivas que lleva el actual campeón de la Conferencia Oeste. En esta última noche han ganado a unos de las Mavericks que siguen sin tener a Luka Doncic. Sí, destacar, por ejemplo, los 23 puntos de Porzingis. Pero, bueno, sí, Dalas también tiene opciones de ganar este partido. Pero en el último cuarto fueron muy superados. Y en ese último cuarto, sinceramente, necesitaron mucho la presencia del crack esloveno. Miles Bridges. Miles Bridges, no, que estés de Hornets. Mikael Bridges. Bien que rectificado, si no, ya sería uno de mis típicos errores que siempre salen en los vídeos. 19 puntos, 7 de 7 en tiros de campo, 3 de 3 en triples sin ningún fallo. Y Chris Paul, otro doble doble de este hombre es tremendo. Van pasando los años y va mejorando como el vino. 18 puntos y 14 asistencias. Malas noticias, malas noticias para Cleveland Cavalier. Se confirma esa noticia que los fans de este equipo no querían escuchar. Colin Sexton, hombre importante que en este inicio de campaña estaba con unos 16 puntos. Y que el año pasado, unos 24, 23 por partido. Se perderá todo lo que resta de temporada por culpa de esa lesión en el menisco. Ya se sometió a una cirugía para arreglar esa zona dañada. Y nada, que estará fuera haciendo esa buena rehabilitación. Desde aquí le mandamos mucha fuerza y muchos ánimos. Es una noticia mala, no únicamente para Cleveland, sino también para el jugador. Porque ya sabéis que Colin Sexton llevaba tiempo y tiempo en rumores de traspaso. Había alguna época que parecía ser que estaba más fuera que dentro. Pero pro Cleveland Cavaliers dijo lo siguiente, este año va a ser el año de tomar esa decisión final. Vamos a probar la pareja Colin Sexton, Darius Garland, para ya tomar esa conclusión final. Esa decisión final de si esta es la pareja del futuro de Cleveland. O bien si únicamente se tiene que quedar uno de los dos. Traspasamos al otro para intentar crear un proyecto más serio. Ahora mismo Cleveland Cavaliers se quedará con esa duda. Se quedará con esa intriga. No sabrá realmente lo que les conviene más. Será gente libre restringido. Ofertas va a tener. Pero bueno, después de la lesión, quieras que no el valor, cae un poco más. Pero no todo son malas noticias. Vamos con una noticia muy buena. Isaiah Thomas vuelve a las pistas. Entrará en el equipo de USA y en la selección de Estados Unidos para esos partidos clasificatorios del Mundial. Isaiah Thomas sigue siendo agente libre y sigue también con ese sentimiento, ese objetivo, esa gran meta de volver a competir en la mejor liga del mundo. ¿Creéis que lo conseguirá? Siempre lo pregunto. Y no lo sé. No va. Cambiamos de tema que me pongo triste. De un base veterano a Isaiah Thomas pasamos a un base jovencito que lleva muy poco tiempo en la NBA pero que ya está dominando. Un Lamelobol que dentro de poco lo veremos en el partido de las estrellas. No sé si este año, pero no tardará demasiado, ¿eh? Dos o tres temporaditas más en la victoria contra Indiana Pacers. 32 puntos 11, rebotes 8, asistencias y Hornets ya suman 5 victorias consecutivas. Michael Jordan me informan por aquí en el pinganillo que está con una sonrisa enorme y que cada vez está más contento y confía en esa aparición en los playoffs evitando el torneo play-in. Pero casi pierden, ¿eh? Mira que Hornets tienen el partido ya cerrado y van ganando por 17 o incluso más de 17 puntos a falta de 3 minutitos. Pero Indiana Pacers, aprovechando un poco la empanada de Hornets y aprovechando su buen momento, su momento dulce, casi acaban girando la tortilla. Casi acaban ganando. De haber ganado el partido habría sido una remontada completamente histórica. Destacar del equipo perdedor Jeremy Lamb. 23 puntos en únicamente 16 minutos y 14 de esos 23 puntos en el último cuarto para poner el miedo dentro del cuerpo de los fans de Charlotte. Quien tiene miedo, quien no domina, quien sigue generando muchas dudas es el equipo angelino. Los Ángeles Lakers van novenos. Ahora mismo tendrían que disputar el torneo play-in para intentar entrar en los playoffs. Sí, volvió LeBron James. En teoría volvía la alegría, volvía la ilusión, volvía el dominio. Tendría que haber vuelto la victoria y esa buena dinámica. Pero a pesar de sus 23 puntos, los Lakers perdieron contra Boston Celtics por 22 puntos de diferencia y encajando 130 puntos. Es que me ahogo y todo, amigos. ¿Alguien lo sabe, amigos? ¿Dónde está la defensa? Yo no la veo, ¿eh? Yo tengo miedo. Cuidado en este próximo mes de febrero en el threat deadline, en esa fecha límite de traspasos. Porque si las cosas siguen así, yo creo que veremos un mercado bastante movidito. Los terceros, cuartos de Los Ángeles Lakers siguen siendo preocupantes. Insisto, la defensa parece ser que este equipo tiene un poco de alergia a esta faceta del juego. Y sobre traspasos, movimientos, sobre mercado. Yo ya lo dije, esto ha grabado, está aquí grabado en un vídeo de mi canal durante el verano, durante ese gran mercado. Yo dije que sí, que la opción de Westbrook me atraía. Pero que el hecho de intentar poder conseguir a Demar DeRozan y Kyle Lowry, que incluso se hablaba de eso, ¿eh? De la unión de estos dos hombres que concedieron en Toronto. Pues ahora volver a jugar en una nueva etapa en los Lakers. Me interesaba más que el fichaje de Westbrook. Voy a seguir confiando en Westbrook. Obviamente voy a seguir confiando. Y creo que a medida de que pasen un par de meses, la cosa mejorará. Porque si va peor, pues... Si va peor, bueno, desastre histórico. Y estoy convencido que más de un directivo de los Lakers se está tirando de los pelos por el hecho de haber dejado escapar a un DeRozan, que ya la cosa estaba hecha. Pero al final dijeron que no, lo siento DeRozan, vete a otro sitio y mucha suerte. Jason Tatum, 37 puntos, 11 rebotes. Se convierte en el segundo jugador más joven en esa rivalidad. En esos partidos de Lakers contra Celtics, en conseguir al menos 35 puntos y 10 rebotes. Sin falación de Elias Spurs, Dennis Schroeder, ex jugador de Lakers, que no terminó de la mejor manera posible. La salida suya del equipo angelino no fue lo más dulce posible. 21 puntos, atención, el cartelito que le pusieron después del encuentro. En esa entrevista, estáis pagando 44 millones a Russell Westbrook. LOL. En plan, riéndose, amigos. No es un montaje, no es un Photoshop, eso salió en la televisión. Yo ya, amigos, no entiendo nada. 22 puntos de Mark Ressmore, 18 de Al Horford y Stephanie Smith, periodista muy importante en Estados Unidos y también a nivel mundial en el mundo del baloncesto. Comentó, si LeBron James gana el campeonato este año, sí que podré considerarlo mucho en esa conversación para ser el mejor jugador de toda la historia. Y a cuantos de los que me estáis escuchando ahora mismo, ahora mismo pondríais a los Lakers como campeones, que tenéis gran confianza a pesar de los malos resultados. A mí me gustaría ponerlos como campeones, pero ahora mismo me parece una cosa, una cosa difícil, una cosa complicada. Hablando de grandeza, Chris Middleton se convierte en el máximo tripista de toda la historia de la franquicia de Milwaukee, superando a Ray Allen y lo consiguió en la victoria contra Oklahoma City Thunder. 21 puntos de Giannis Antetokounmpo, que nos regaló un gorrazo tremendo a falta de 3 minutos y luego sacan hasta decisiva a falta de 20 segundos, donde también hubo un final muy emocionante. Fue en el partido, en la victoria de Warriors contra Detroit Pistons, una victoria sufrida, no tenían ni a Stephen Curry, ni a Damon Green, ni a Andre Iguodala, pero sí que estuvo Jordan Poole con 32 puntos o los 27 de Andre Wiggins. En el tercer cuarto, los Warriors volvieron a sacar todo su potencial. El partido parecía ser que se iba a romper, pero Detroit respondió de una manera contundente en ese último periodo y a falta de 20 segundos Detroit Pistons tuvo varias opciones de empatar el partido, de enviar el partido a la prórroga, pero esos triples no entraron y Stephen Curry lo celebró ahí como si fuera un Game 7. Y quien no jugó tampoco fue Kevin Durant por culpa de unos dolores en el hombro, pero apareció James Harden, el James Harden que conocemos se fue 20 veces a la línea de tiros libres, anotando 19 de esos 20 tiros libres, un total de 36 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias para ganar a Orlando Magic. Remontando el primer cuarto de Orlando Magic, fue descomunal, les anotaron 41 puntos a los Nets, pero al final ese talento de Brooklyn, el talento de Harden, se acabó imponiendo y lo que se impuso fue la Marcus Oldrich decisivo con esas canastas clutch finales y decisivas. Y hablando de bajas y de jugadores que no están jugando, los Raptors van a perder durante un tiempo, todavía en definido no se sabe exactamente esa fecha de regreso, están sin Oji Anunoui por culpa de unas molestias en la cadera, pero apareció Pascal Siakam con 32 puntos para ganar a los Sacramento Kings. Y finalmente los New Orleans Pelicans aprovecharon que Paul George no tenía esa versión suya de MVP, Paul George bastante fallón, Pelicans ganaron remontando 20 puntos, Balanchi unas 26 puntos y creo que 5 triples su nuevo récord de carrera. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, de que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para John Adrian de Perú, o John Adrian de Perú, saludos para ti, para Carlos Gómez, para Marta, para Gaby y Alex. Un abrazo y nos vemos muy pronto.